está silenciado allá ya se le escucha ingeniero adelante sí hola muy buenas tardes gracias que leí por presentarme y una vez más por invitarme a estos espacios de asien bueno permítame presentarle mi nombre es jesús centeno soy ingeniero de telecomunicaciones y me desempeño como ingeniero en el área de redes de datos en una empresa acá de bogotá colombia que les puedo hablar acerca de mi soy certificado hcp data con hcp routing and switching especialista en el área de de hay equipos IP de pre-sales soy certificado en el área de cyberox cisco ccna y tengo experiencia tengo experiencia con algunos vendors uno de los venders más importantes del mercado entre ellos huawei cisco nokia zt e he dado soporte a los principales carreras a nivel de latinoamérica wong tigo el tel y he tenido la oportunidad de apoyar a lo largo de de américa latina y digamos el caribe en proyectos de de backbone de metro internet entre otras cosas no entonces un poco acá para compartirles con a ustedes la experiencia acerca de este tema bien bien interesante como lo es el de el de cableado estructurado no comencemos por un poco por mencionar acá brevemente que es un sistema digamos de de cableado estructurado de cableado estructurado no voy a mutear un poco la cámara para para efectos de recursos no y luego la la abrimos al al final del 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 evento no digamos que un sistema de cableado estructurado va a estar basado en un conjunto de acá de componentes es que conectores cables digamos que par trenzado en específicamente porque estamos hablando de como medio de transmisión en excelencia el el utp no el par de cobre digámoslo así y vamos a estar comentando acá acerca de la fibra óptica no entonces digamos que un sistema así se lo vamos a denominar un se en un ss un sistema con que de calor estructurado va a ser un sistema que está basado a normas de ingeniería de instalación y administración de cableado estructurado que me va a permitir precisamente establecer un modelo o establecer un sistema donde voy a a colocar digamos normas o donde voy a tener normas para la parte de canalizaciones espacios soporte etcétera 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 ok digamos a grosso modo cuáles van a ser los beneficios de un sistema de cableado estructurado que yo voy a poder correr en esos sistemas voy a poner y tener aplicaciones como voz datos ok imágenes y yo voy a me va a permitir flexibilizar todo lo que es la parte de movimientos adiciones cambios a nivel de sistema me va a permitir tener menor costo de instalación inicialmente y posterior mantenimiento y me va a permitir una administración más confiable y mejor administrable digamos que a grosso modo cuando hablamos de cableado estructurado estamos hablando supongamos un switch en el cual al cual yo conecto varios hubs y con una topología tipo estrella donde yo voy a establecer cada uno de estos enlaces vamos a llamarlo una especie de de cableado de cableado horizontal y que ellos van a estar conectados a través de un cable principal denominado un cable backbone por decirlo así ok ese cable backbone va a estar distribuido a raíz a nivel de los diferentes pisos quise colocarles acá esta lámina para que un poco se viera la categoría de los diferentes cables ok tomando en consideración el medio de conexión a nivel de la capa física no entonces aquí podríamos indicar por mencionar algunos algunos dos tipos de cable en específico si yo quiero conectar una LAN por ejemplo y que mis equipos de mi LAN que se vayan a interconectar ellos vayan a una velocidad por ejemplo estos dos son switch 1 acá switch 2 acá y que vayan a una velocidad por encima de un gigabit por segundo entonces definitivamente el cable que me sirve para eso sería el cable de categoría por ejemplo categoría E ok cuya velocidad de transmisión expresada en bandwidth no va a estar sobre un gigabit por segundo aproximadamente y acá me menciona el tipo de estándar de la IEEE ok el Instituto de Ingenieros Eléctrico el 800 el 802.3AB que me indica que me indica que el tipo de estándar que específicamente es por ejemplo 1000 base T Ethernet en específica en este caso estamos hablando de enlaces a 1 giga si quiero ir superior yo quiero entonces implementar una LAN con conectividad superior entonces yo debería ir ya implementar a 10 gigas categoría 7 la clase de cables clase F ok y un poco y empiezo a utilizar conectores tipo Tera que lo vamos a ver más adelante durante el desarrollo es un poco el tipo de cable que yo debería estar utilizando allí ahora bien importante lo que viene la tendencia actualmente es es la fibra óptica sin embargo sin embargo observen que el par tensado el par trenzado ha ido evolucionando y ya tenemos par trenzado que alcanzan velocidades a 40 gigas por segundo o sea acercándose mucho a la velocidad digamos de un poco a la velocidad de la fibra óptica significa que todavía al cableado estructurado es decir al par de cobre como conectividad todavía le queda mucha vida por digamoslo desde ese punto de vista entonces acá es importante ver lo siguiente que afecta a el cable de cobre o al par trenzado y cuando hablamos de par trenzado estamos hablando que normalmente este cable tiene cuatro pares o mejor dicho cuatro hilos con cuatro pares cuatro pares cada uno y precisamente cada par va trenzado ok digamos acá de esta forma uno más trenzado que el otro para evitar cierto ruido a nivel de la comunicación y ahí vamos a ver vamos a ver a verificar todos esos parámetros cuando hablamos entonces del par trenzado estamos hablando de aspectos como atenuación ACR NEXT EMI ANEX el FEX el FEX ese tipo de cosas que delay que van a afectuar a la comunicación que se da utilizando el cobre o el par trenzado ok uno de los primeros efectos que vamos a hablar es el denominado NEXT significa el el NEARING CRUSTAL o la comunicación cruzada digámoslo de esa manera eso también lo podemos llamar lo podemos llamar como atenuación o pérdida que no es otra cosa que el debilitamiento de la señal cuando viaja a través del cable normalmente esto está expresado en decibeles y varía con la frecuencia y la distancia básicamente va a ser inherente al material del cable entonces eso es uno de los primeros aspectos que nosotros deberíamos considerar en en el cable UTP o en el par 3A otras cosas otros parámetros que van a afectar es la atenuación ok PIR para par denominada NEXT digamos que esos van a ser parámetros críticos del desempeño a nivel del cable coaxia esto nosotros lo vamos a llamar por lo general se va a llamar así diafonía verdad diafonía de extremo cercano básicamente de extremo acá cercano esta diafonía ok no es otra cosa o es lo que se denomina el 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 neurone crostal básicamente y es muy relevante al cableado estructurado en general para redes obviamente para redes ethernet ok o ethernet como lo queramos llamar porque es uno de los factores que más afectan al el trenzado de los cables ok entonces el NEXT como tal cuál es la idea del NEXT es evaluar el impacto que tiene cierta frecuencia sobre los otros pares trenzados ok y mucho de ese impacto se limita si el trenzado de los pares o de los cables es correcto ok es decir que a mayor frecuencia se notarán más los efectos de inducción en cuanto a NEXT por decirlo de esa manera ok otro concepto bien interesante es el de la atenuación ok este concepto normalmente yo lo voy a expresar también en decibeles se va a expresar este digamos este este concepto de NEXT ¿no? que causa una interferencia o filtración de la señal desde el par que transmite hacia el par que recibe ok en el extremo cercano de la conexión básicamente y como ya le comenté se va a medir en decibeles tiene real y va a tener va a estar muy relacionado con la calidad de los componentes y la instalación de los mismos ok es decir señores entre mayor sea el valor de decibeles ok es menor la diafonía vamos a decirlo así o la interferencia que se induce o que se va a introducir en otros pares ok y acá podemos colocar coloquemos acá un ejemplo supongamos que yo tengo un cable categoría CAC5E normalmente ese cable soporta una frecuencia vamos a suponer de 100 MHz y debe tener un NEXT los valores de mi NEXT deben estar por ejemplo entre un rango entre 45.8 decibeles ok 45.8 y 35.3 ok básicamente y así lo vamos a tener para todos los tipos de cable yo voy a tener esos valores ahora con normalmente como nosotros vamos a medir todos estos valores que estamos viendo acá lo vamos a ver lo vamos a medir con probadores o rectificadores de cable por ejemplo no sé si han escuchado por allí una marca llamada sin hablar de una marca específica específico los fluke ok básicamente me van a permitir medir todo este tipo de cosas y hacer pruebas pruebas de certificación de cableado ok un poco me estoy adelantando acá continuando con los conceptos tenemos tenemos el fex el fex es el farencrostal verdad que es un crustal vamos a decirlo así una comunicación cruzada de extremo lejano traduciéndolo así entonces que hace el fex el fex causa un filtrado de ruido indeseable verdad desde un par que transmite vean acá el dibujo un par que transmite hacia un par vecino en el extremo lejano del canal ok entonces que podríamos decir acá estimados participantes toda corriente eléctrica que fluye a través de un conductor me va a generar a su vez un campo electromagnético ok digamos que a su alrededor lo cual va a poder inducir una corriente en otro conductor y es lo que nosotros normalmente vamos a llamar como también como diafonía ok como diafonía a nivel de telefonía y va a ser el responsable por ejemplo de eso de que lo que nosotros conocemos como cruce de línea ok o que una señal se transfiere se transfiere de un cable a otro o sea vamos a tener comunicaciones cruzadas normalmente el crostal precisamente para evitarlo el estándar de cableado estructurado hace para contrarrestar este efecto el uso del trenzado de pares adecuado para que la para que la la inducción entre pares se anule por decirlo de esa manera tenemos tenemos otro concepto que es la atenuación este concepto se llama así se llama atenuación vamos a escribirlo acá crostal ok y la C significa crostal ratio ok básicamente es la relación que va a existir entre la entre la atenuación y el NEX es decir es la diferencia en decibeles entre el tamaño de la señal recibida y el tamaño del NEX no deseado que fue la lámina que vimos anteriormente esta es la esta medida es importante acá destacar que esta medida básicamente va a ser el verdadero ancho de banda utilizable ok digámoslo de otra manera es la diferencia entre la atenuación del cable y el ruido de intermodulación del par en ese extremo por decirlo de esa forma ok aquí tenemos entonces un poco esa diferencia que estamos mencionando acá a nivel del tamaño de la señal recibida entre el NEX y la atenuación que es el el tamaño real de las del no deseado y que va a medir precisamente lo que comentamos de el verdadero ancho de banda utilizable a nivel de a nivel de la señal que otros conceptos tenemos acá tenemos el este concepto es bien interesante el power zoom NEX o el PS NEX que no es otra cosa que la paradiafonía vamos a llamarlo así paradiafonía ok paradiafonía de suma de potencia suma de potencia ok básicamente el PS NEX lo que hace es la suma de todos los de todos los pares que transmiten un cable sobre el par que está recibiendo ok entonces que podemos recordar acá recordemos que NEX causa una interferencia o filtración de una señal desde el par que transmite verdad este concepto desde el par que transmite hacia el par que recibe ok básicamente entonces PS NEX en este caso se va a calcular para cada par de hilos por voy a medir los efectos del NEX sobre los otros pares básicamente un poco el concepto el concepto de acá de referente a el PS NEX otro concepto bien interesante es el el FEX el el FEX no es otra cosa ok que el equal level el foreign cross tag es decir la comunicación cruzada de extremos de igual nivel por decirlo de esa manera es decir es la relación entre la señal deseada la recibida y el ruido indeseado en el extremo lejano de la conexión ok digamos que el 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 es equivalente del ACR en la conexión lejana al que acabamos de ver anteriormente eh también es medido por supuesto a nivel de de decibeles tenemos entonces el power zoom el FEX que no es otra cosa que la sumatoria de todos los de todos los de todos los pares de un cable que transmiten sobre uno vean acá todos los pares que transmiten sobre uno que recibe ok es digamos que es la equivalente del del ACR en la conexión lejana otro concepto bien interesante también que tiene relativo al cobre ok como medio de transmisión físico es el return locks que no es otra cosa que el eco es la relación entre la señal que realmente se transmite y la señal que se termina reflejando a través del cable ok entonces son todos estos conceptos ok todos estos conceptos que hemos visto todos estos términos que hemos visto se mide en una prueba de certificación de cables verdad más adelante vamos a ver una lámina por allí donde menciona los valores que me van a permitir si por ejemplo si se certifica la instalación de un data center de un cloud backbone la instalación de de equipos de una de una LAN por ejemplo o de una conectividad de un campus un campus network por decir algo ok necesito esos valores se toman en cuenta para certificar el cableado en cualquiera de estas infraestructuras de redes que se vayan a implementar importante entonces ver cuáles son esos medios primero vamos a tener el par tensado vamos a decirlo así balanceado medido en ovnios ok entonces ahí vamos a tener el un 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 twister pair es decir el cable que no tiene una protección el foil el el cable que está cubierto vamos a tener también la fibra multimodo y la fibra monomodo y acá es interesante ver que los modelos OM1 OM2 a nivel de multimodo OS1 OS2 entonces digamos que podríamos decir que es el OM1 o que es el OM2 es como son el funcionamiento verdad de equipos basados vamos a colocarlo acá basados en LED ok que significa que pueden enviar cientos modos ciertos modos de luz por el cable mientras que las fibras OM3 o M4 están basados básicamente este tipo de está basado en láser ok en láser equipos basados que usan por ejemplo menos modos de luz entonces normalmente lo que estamos hablando acá es que la manera entre OS1 OS2 OM1 OM3 OM4 lo que estamos hablando es de la distancia máxima por ejemplo estos conceptos es la protección acá cuando hablamos de este tipo de fibra OS1 OS2 estamos hablando de la fibra con protección interna por ejemplo protección interna ok y lo que estamos hablando entonces por ejemplo de un cable multifibra un cable multifibra y la cantidad de alguna manera de micras ok o nylon por decirlo algo o PVC que van a soportar este tipo de cable y la distancia entonces un poco ahí hablando de los que son los conceptos de OM1 OM2 OM3 OM4 ok en cuanto a los la los micrones que soportan y ese tipo de cosas acá a nivel de cables cables trenzados entonces aquí tenemos por ejemplo los tipos de cable UTP los tipos de cables con un forro un foil FTP los tipos de cables SFTP ok y como ellos están recubiertos con un forro por ejemplo el SFTP un forro exterior una malla general etcétera etcétera un poco para para ilustrarlos allí ok luego continuamos desarrollando la cable la parte de los cables UTP el Unchim Twisted Pay normalmente cuatro pares este este es el 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 gauge gauge o AWG o la medida a nivel de inglés medido en diámetro del cable ok y normalmente este tipo de cable de 24 pares con estas medidas o este diámetro 24 23 utilizado para cableado horizontal para backbox y ahora vamos a ver un conductor multifilar y el tipo de cable que normalmente vamos a estar utilizando acá es categoría 3 categoría 5 categoría 6 un poco para para verlo este es un cable estos son los tipos señores de cable según esta clasificación que mostramos acá un poco para que vean ese tipo de cable el cable apantallado ok soporta mayor compatibilidad electromagnética de eso se trata acá el LMC cubierta de folio las categorías y va a eliminar virtualmente la diafonía exógena lo que estábamos comentando acerca de que un par induce la señal sobre otro par o la diafonía o el crustal que lo comenzamos inicialmente en nuestra intervención el apantallado vean acá si yo quiero por ejemplo el diámetro de ese cable si lo quiero por ejemplo aplicar en aplicaciones de alta velocidad vean por ejemplo videos de banda ancha ese tipo de cosas entonces empiezo a utilizar cables categoría 7 7a y acá un tipo un tipo también para que se tenga una idea de los tipos de par trenzado que normalmente vamos a estar utilizando ok ahora quise agregar acá para que vean un poco a manera de información las prácticas no deseadas de cableado estructurado vean vean un poco el desorden que hay allí cables por todos lados no señalizados no bien no adecuados vean por ejemplo en un rack por ejemplo cómo están los cables sala de equipos con cables de socaración y en condiciones totalmente digamos un patch panel deplorable por decirlo de esa manera ok estas son buenas prácticas de instalación por ejemplo aquí podemos ver un piso falso en un data center cómo están cableados a nivel del 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 piso falso cómo es la canalización de los cables a nivel del data center vean qué interesante se ve este tipo de vean acá el amarre de los cables cómo se hacen a nivel de los distribuidores y a nivel del piso falso vean cómo van distribuidos y cómo van amarrados un poco de eso se trata de eso se trata las normas de cableado estructurado precisamente de incorporar buenas prácticas de instalación vean acá cómo están los equipos señalizados verdad acá en este patch panel podemos ver acá cómo están los equipos organizados ok señalizados los cables marcados es una buena práctica de instalación veamos un poco la fibra óptica fíjense que vamos del UTP ahora vamos un poco pasando al otro medio de conexión a nivel de cableado estructurado la fibra óptica cómo está cómo está formada una fibra que puede ser de vidrio plástico un recubrimiento una cubierta una cubierta de keklar obviamente el forro ok y acá un poco como las diferentes componentes en cuanto al revestimiento en cuanto al material de refuerzo y en cuanto a la envoltura de esa fibra óptica y acá algo bien interesante que fueron los cables que nosotros estamos viendo por allá arriba donde hablábamos de lo que era el OM1 o el OM2 que eran equipos basados recuerden acá que estábamos equipos basados en LED ok básicamente la parte OM1 OM2 y láser M3 los OM3 o M4 vean un poco las distancias que soportan esos equipos la longitud de onda expresada en nanómetros ok la tasa de datos la distancia que soportan entonces es bien interesante ver acá a nivel de dependiendo la longitud de onda si es a 850 nanómetros o a 1300 nanómetros ok la distancia que soportan a nivel de la fibra óptica tipo de fibra por color esto lo establece la TIA ok la TIA la 598C ok que establece por ejemplo la fibra de color amarillo o S1 o S2 la establece como monomodo multimodo naranja fibra multimodo azul ok el morado es un color en desuso fibra óptica monomodo de polarización por decir más o menos para que vean que de acuerdo al color de la fibra hay un estándar que lo norma que es la la TIA la TIA 598 cómo funciona la fibra bueno una señal eléctrica un transmisor una fuente de luz básicamente en la que va a hacer que esa luz viaje a través del medio ok o a través del digamos del de la fibra común o de la fibra como tal y voy a tener luego una señal eléctrica a nivel de un receptor o un detector de luz al final de la que va a transformar esa ese input en output o señal eléctrica al final es decir lo que va a estar viajando por allí básicamente es un haz de luz mientras que si el cable es UTP lo que va a estar viajando por allí es un pulso básicamente un pulso una corriente un pulso eléctrico por decirlo acá esta es la estructura de un cable de 12 a 96 hilos ok un cable una fibra óptica un poco utilizado para aplicaciones de televisión por cable ok un cable de 96 a 256 hilos perdón 256 hilos utilizados para troncales a nivel de redes de telecomunicaciones y empezamos entramos a un concepto bien interesante que es cómo está estructurado un sistema de cableado estructurado básicamente ese sistema de cableado estructurado va a tener tres subsistemas un subsistema de cable backbone veanlo acá que es el que me va a permitir interconectar cada edificio por decir así un sistema de backbone de edificio marcado acá en colorcito rosado y el subsistema horizontal que me va a permitir conectar mis working areas ok o mis áreas mis áreas de trabajo ahora que es importante ver acá acá lo importante ver es cómo se llaman cada uno de ellos y podemos decir por ejemplo la mc acá la tenemos acá es lo que normalmente nosotros vamos a llamar vamos a llamar cross con es main o es la conexión principal ok es decir la vamos a colocarlo acá la principal ok la conexión principal cruzada llamémoslo así cruzada ok la mc desde la mc yo voy a poder ok cablear por decirlo así mi cableado backbone ok hacia las ic que no son otras cosas que mis conexiones intermedias ok mis conexiones intermedias ok y hacia las las hc que son mi cableado horizontal o mi conexión cruzada horizontal ok entonces esta estructura obviamente desde las hc yo voy a siempre de mi conexión desde mi conexión cruzada vamos a colocarle acá cruzadas horizontales desde allí es que yo voy a sacar mis conexiones para mis working área o para mis áreas de trabajo que ya más adelante la vamos a estar revisando ok un poco lo que le estaba comentando el mc en la main cross connect el hc la intermedia cross connect y de esta manera yo puedo ir interconectando ok mis conexiones primarias así como así la llamamos mis mc con que es donde normalmente acá dicho de paso se origina desde acá se origina todo el centro de la red desde este punto se origina acá y de donde se origina toda la parte del cableado es decir todo prácticamente todo el equipamiento todo el equipamiento lo van a tener acá esas mc ok a nivel a nivel digamos a nivel a nivel global un poco viéndolo desde el punto de vista lo que me va a permitir conectar a nivel de mc y hc en los tipos de conexión bueno voy a poder utilizar fibra óptica monomodo es decir de acá hasta acá fibra óptica monomodo con una distancia de 3000 metros una distancia de 2000 metros o puedo utilizar par trenzado en el caso de voz ok para 800 metros y datos para 90 metros en el caso de entre la conexión el IC y HC puedo hacer conexiones a 300 300 metros acá básicamente un poco para que lo vean allí ese cable horizontal la longitud entre la toma de telecomunicaciones y el distribuidor del piso ese cable horizontal es decir este cable ok este cable ok que nosotros llamamos conexión cruzada horizontal ese hc normalmente nosotros que va desde la sala vamos a decirlo así del conector de telecomunicaciones al patch panel no debe exceder de 90 metros la máxima distancia ¿verdad? debe ser de 90 metros básicamente y obviamente yo voy a tener ese patch panel como una especie de distribuidor de piso este es el esquema típico horizontal que va que debe ir ¿verdad? desde la working area es decir la working area donde tengo la toma donde conecto el equipo ese cable la distancia debe ser menor o igual a 5 metros y desde allí al equipo de red normalmente esa distancia no debe superar los 90 metros ok no debe superar los 90 metros la conexión en el patch panel debería ser igual este cablecito este cablecito que está acá no debería superar los 100 los 5 metros y entre el equipo de red y la pared por decir algo el conector en mi working area ese canal no debería superar digamos a grosso modo los 100 metros ¿no? estos son estas son las tomas básicamente las tomas que lo que yo denomino o lo que denominamos los working areas y acá vamos a tener lo que se llaman las telecommunication OLED o las MUTOA o las multi-user ¿verdad? telecommunication o es decir las tomas múltiples vamos a decirlo así estas tomas múltiples que me van a permitir conectar mis diferentes terminales un poco para que se vean los cordones o los patch core que se deben crear en el área de trabajo para esas TO o esas telecommunication en OLED normalmente se recomienda par trenzado cuatro pares categoría en mínimo categoría 3 recomendado categoría 5E o superior o par trenzado categoría 5E o superior fibra óptica mono modo digamos que esos son los tipos de conectores que se que se recomienda normalmente el jack o el conector que yo utilizo ok acá ¿verdad? como conector hembra por decirlo de esa manera lo especifica a un conector modular de ocho posiciones y lo especifica la TIA dentro de sus normas tengo también un conector ya RJ45 foil UTP soporta en este caso si yo quiero conexiones por encima de 10 gigas entonces yo voy a a a a a configurar estos conectores que yo voy a colocar como 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 jack ¿verdad? en mis top o en mis múltiples tomas deben ser conectores que soporten de ese tipo F UTP que soporten esas velocidades eh venimos ahora con un conector que son conectores los famosos conectores tera ok este tipo de conector permite utilizar un mismo cable para múltiples aplicaciones son excelentes para electromagnetismo ok para el LMC y pasa a la prueba Tempex ahora digamos acá que es la prueba Tempex básicamente esto es un código vamos a colocar un llamado acá un código del gobierno americano ok del gobierno americano que define estándares de contrainteligencia para proteger las transmisiones de datos seguras ok para evitar el espionaje electrónico un poco un poco para que se sepa el contexto de este tipo de conectores soportan un video de banda ancha por encima de 1.2 GHz una capacidad por encima de una velocidad de transmisión de 10 Gbps por segundo ok normalmente este tipo de conectores nosotros lo vamos a utilizar en dispositivos que pueden ser hackeables por ejemplo cuáles son esos dispositivos pueden ser vamos a suponer impresoras teléfonos este pantallas es decir para para evitar la intersección electrónica ok de de esos dispositivos entonces dispositivos precisamente que pasen ese tipo de pruebas conectores de fibra óptica los hay muchísimos conectores tri-truck SC acá no están uno por ejemplo los LC los Lucent Connector por decir algo MT o sea hay muchísimos tipos de conectores ok por ejemplo este tipo de conectores con acoplamiento monofibra etcétera etcétera y acá una pequeña de una pequeña demostración de todos los tipos de conectores multimodo vean LC single modo LC etcétera etcétera que hay o que tenemos a nivel del mercado a nivel de los cuartos de telecomunicaciones se recomienda que estos cuartos se localicen en inmediaciones de inmediaciones o en espacios verdad dentro del piso al cual van a atender y que sean accesibles desde áreas públicas es decir normalmente a nivel de 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 ok un diseño de donde van a estar ubicados los cuartos de telecomunicaciones ok y se recomienda que cada cuarto de equipo se localice digamos en un piso intermedio no básicamente en una ubicación que nos permita fácil acceso a todo lo que es la parte del cableado importante entonces la diferenciación de las terminaciones de los cables ok los cables con diferentes categorías de desempeño CIA por ejemplo 6 deben terminar en campos de diferentes o en equipos de diferentes terminación no un poco la la norma otra cosa que menciona la norma es ya sabemos que los cables el cable UTP son sus susceptibles verdad a la inducción electromagnética entonces se recomienda que esos cables para evitar la la EMI ok la interferencia electromagnética tengan una separación segura del cableado de energía eléctrica no dependiendo en términos de de los kilovatios ok la distancia y del tipo de cable se recomienda una distancia ok entre un cable y los sistemas de energía tres metros seis metros etc va a depender eso las tomas de energía en los cuartos de telecomunicaciones se recomienda que por lo menos estén conformadas por dos tomas eléctricas dobles ok dobles o o o o o sencilla ok para obviamente aprovechar todo lo que es la parte de energización el cableado de lo que se denomina cableado de oficina abierta que me va a permitir reacomodo de equipos verdad yo voy a tener básicamente digamos dos métodos de conectividad uno es con el múltiple vamos a decir las múltiples tomas y otras a través de los puntos de consolidación que es un punto de consolidación véanlo acá me va a proporcionar una interconexión es un dispositivo o digámoslo de esa manera que me va a proporcionar una interconexión entre el cableado de la oficina y el cableado horizontal vean que por acá yo tendría vamos a quitarles esta rayita por acá mi cable horizontal ok yo voy a tener acá mi cable horizontal y voy a tener un punto de consolidación ok en espacios de oficinas abiertas es bien interesante y bueno allí más o menos vemos como ese punto de consolidación para yo poder interconectar verdad equipos de videoconferencia verdad access ap access point por decir entre algunos de los equipos cámaras proyectores etc 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 y un poco allí la estructura de esos puntos de consolidación ahora observen acá yo tengo mi piso tengo mi distribuidor de piso donde yo voy a tener mi patch panel normalmente que es lo que decíamos decíamos que ese punto de consolidación o ese consolidation point me va a permitir interconectar mi cable horizontal con mis distribuidores básicamente recuerden que el cable horizontal el hc es el que me permite conectar a mis working areas entonces ese punto de consolidación yo no lo puedo tener verdad de esta manera yo no puedo tener doble punto de consolidación más de un punto de consolidación en un tendido de cable no lo puedo hacer tampoco puedo hacer conexiones cruzadas dentro del punto de consolidación tampoco es permitido hacerlo este es el famoso subsistema de cable horizontal que estamos conversando ok vean que acá yo tengo mi punto de consolidación ok tengo mi cable mi cable de consolidación mi área de trabajo y lo que hago es llevar desde el punto de consolidación hacia mi equipo de red ok mi conexión ok mi conexión se dice o se especifica que esta conexión acá debe ser cruzada esto es con respecto al cable 568A en un extremo y en el otro extremo supongamos que este es el cable por ejemplo la norma 568B específicamente para efecto de cable estas son las cajas que normalmente se utilizan ok se van a estar utilizando para múltiples tomas de usuarios ok y el esquema de punto de consolidación allí lo que nos muestra por ejemplo hacia el equipo de red cuánto es la distancia mínima que debe haber ok y la distancia entre el working area entre el punto entre la toma ok vean acá entre la el telecommunication outlet o la toma cuánta es la distancia que debería haber no mayor o igual a 5 metros entre el equipo de red y el consolidation point mayor mayor por lo menos mayor a 15 metros digamos que la distancia que se deben tener en términos de cableado una cosa interesante acá es ver luego los puntos los famosos hardware o el hardware que normalmente se utiliza para puntos de consolidación para que vean las cajas cómo son cómo son esas cajas de puntos de consolidación este la conexión importante se emplearán conexiones cruzadas para las conexiones entre el cableado horizontal y el backbone ok básicamente si yo voy a utilizar cableado horizontal conexiones cruzadas como ya les comenté es la norma de color de cable 568A por un lado y 568B por el otro lado es recomendable el cable la tensión de los cables no debe superar es decir los cables no deben estar súper estirados debe una tensión de 25 libras máximo por ejemplo el radio de curvatura importante a nivel del par trenzado no debería ser mayor de cuatro veces su diámetro ok digamos que este en en ese sentido las curvaturas por ejemplo a todo lo largo de la instalación del cable todos los tipos de recorrido deben cumplir los requisitos más estrictos de radios de curvatura de cable ok esto obviamente nos va a indicar mucho de estas normas la va a indicar el fabricante del cable básicamente un poco vean las curvaturas a nivel de las canaletas o gabinetes como deberían ir ok básicamente deben ir sobre un elemento de fijación un delimitador de curvatura o borde ok que esté más allá de no debería estar más allá de los requerimientos del fabricante un poco para que se observe esas curvaturas como debería el amarre que debería ir sobre las canaletas ok los cables deberían instalarse instalar en vías de cablado espacios que brinden protección adecuada no debemos grapar el cable de ningún tipo a nivel del recorrido del cable no se debería grapar el cable muchos data centers en algunos sitios algunos técnicos hacen esto no debería hacerse es decir cuáles son los mecanismos de soporte van a ser por ejemplo colgadores anillos ganchos esos son ok esos mecanismos de soporte no deben espaciarse para evitar que queden colgados vean acá como quedan colgados los cables con una distancia superior a 1.5 metros esto no debería hacerse y esto muy comúnmente se hace también a nivel de uno lo consigue a nivel de las instalaciones de data center el número de cables es importantísimo el número de cables que debe soportar un gancho o un anillo es decir no debe no debe si acá cabe un número de cables determinado yo no puedo hacer que el anillo haga esto por colocar mayor cantidad de cables no debo modificar la configuración geográfica de los dispositivos ok importante esta parte también tiene mucho que ver y uno lo ve mucho en técnicos por ejemplo que vienen a hacer instalaciones de televisión por cable las terminaciones de los cables el destreizado debe ser menor a punto 5 es decir no debería ser pulgadas establecido en 13 milímetros 0.5 pulgadas en 5e 75 milímetros es decir de cada par el destre destrenzado ok en la terminación del hardware porque si en la terminación del hardware el destre destrenzado es mayor obviamente vamos a introducir nex y diafonía o en pocas palabras vamos a introducir crostal básicamente el instalador debe pelar solo aquella cantidad de forro que se requiera para terminar la conexión a nivel del hardware no debes pelar más allá del cable y más allá de la terminación a nivel del hardware y vean esta parte que es interesante que son las normas las normas 568B y 568A A y B perdón que lo que me dice es de los ocho cables cada pin o cada pin como cada par se conecta verdad a nivel del o se incorpora al nivel del conector entonces empezamos a ver por ejemplo la norma la por ejemplo la 58A que es por ejemplo blanco verde verde blanco naranja azul blanco azul naranja blanco marrón marrón acá en este caso son las normas y en función a eso es que yo voy a colocar los pines cada uno de los pines en función a la norma como yo quiero colocar si yo quiero aplicar la norma la norma 568A por ejemplo debe ir el primer par debe ir por ejemplo blanco verde verde por decir algo blanco naranja azul de ese modo debe ir y si quiero la norma 568B el primer par debería ir blanco naranja naranja blanco verde azul vean como cambia el 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 hilo 3 y 4 vean como cambia a nivel de la 568B o sea cambian estos son digamos el hardware de conexión un poco los tipos de de hardware que yo utilizo o que utilizamos y estas son las categorías mínimos de opciones de cable a cable la que es aceptable ok la mejor la categoría 6A y lo mejor ahorita ya estamos en 7A 8A etcétera etcétera un poco los conectores para que los vean allí tengan la referencia a nivel de los conectores la categoría 7A señores vean este tipo de conector categoría 7A ok estamos hablando de 40 GB a nivel de transmisión videos de banda ancha interfaz inherente segura compartimiento de cable etcétera etcétera y básicamente la IS la estándar la que el organismo que estandariza ese tipo de cable un poco allí para que vean los hardware de conexión que nosotros vamos a tener a lo largo de todos los cables el número de usuarios por piso importante en una estación de trabajo cuántos usuarios debería tener yo por piso a nivel de metros cuadrados de 0 a 45 usuarios y la cantidad de estaciones de trabajo básicamente estaciones de trabajo por cada 8 metros cuadrados que yo debería tener precisamente los equipos que me van a permitir medir todos los componentes que vimos arriba diaphonía crostal NEXT son estos equipos que me van a permitir hacer pruebas de desempeño ¿cuáles son esas pruebas? por ejemplo calibra tipo de cable las pruebas preparar el equipo para pruebas calibración del cable el fabricante un tipo de pruebas el permanent link o la prueba de canal ok y resultados si analizar los resultados y obviamente guardar los resultados para permitir si el cable es certificado o no ¿qué es la prueba de enlace del permanent link o la prueba de enlace permanente? es una prueba de certificación de enlace es decir la prueba de enlace es usada para certificar la infraestructura del cableado permanente y normalmente se hace durante el proceso de la fase de instalación durante esa fase de que se está probando la red el permanent link yo lo puedo hacer entonces puedo probar precisamente lo puedo hacer desde mi HC ¿verdad? probando mi cable horizontal hacia mi salida de telecomunicaciones yo puedo hacer esa prueba allí también la prueba de canal implica todo el enlace permanente más los patch core ok que yo voy a ir creando tanto en el área de trabajo los parkour de interconexión los parkour del patch panel los parkour de conexión cruzada también eso es lo que se denomina también prueba básicamente prueba de canal acá esta lámina es súper interesante se las dejo allí para que la vean categoría 3 categoría superior la continuidad estos son los parámetros de desempeño que nosotros vimos inicialmente y se supone que estos valores pérdida de inserción pérdida de retorno Nesp, Cenex el FEX ok los voy a medir a través de con estos aparatos que están acá estos aparatos me van a decir y me van a dar los decibeles el menor valor y el mejor valor a nivel de desempeño de cada uno de los equipos ok y acá lo que me dice es si el cable de categoría 3 me permite medir por ejemplo pérdida de retorno estos campos no lo permite medir a nivel de categoría 3 pero ya cuando hablamos de categoría superior ok si permite medir todos los aspectos relacionados con con la prueba de conectividad esto ya lo vimos un poco también que es la conexión que debe existir entre mi conexión de cable cruzada mi punto de consilas mi punto de consolidación mi conexión de cable horizontal y mis tomas ok mis tomas para conectar mis equipos a nivel del working area ¿no? protección física de los puertos si yo no tengo ningún puerto a nivel del patch panel utilizando la idea es que yo utilice tapas seguras para proteger los puertos entonces acá venimos con la parte ya final de esta pequeña exposición que es el título que mencionaba esta presentación era ¿por qué las redes el cableado estructurado mejora la red de datos? precisamente por este tipo de cosas señores yo voy a me va a permitir ¿verdad? video vigilancia análoga por decirlo de alguna manera cámaras análogas donde yo voy a tener un dbr voy a tener una potencia provista en forma local voy a tener por ejemplo vean un poco las conexiones que se dan a nivel del del que se deberían dar a nivel de un equipo de video vigilancia y todo esto obviamente va a estar asociado a cableado a cableado estructurado el cableado horizontal el patch core etcétera 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 video vigilancia IP que es el futuro de la vigilancia hoy en día ok vean la estructura que más o menos se hace o los equipos que un switch power power ethernet un servidor un servidor web la tipo de conexión que se hace la cámara obviamente la cámara se conecta a una MTU de la MTU o la TOA o la toma múltiple se establece un cable horizontal hasta la caja de zona por decirlo así específico ok que otra cosa que otra ventaja tiene obviamente lo que es la parte de cableado para centros de datos que te lo va a dar este tipo de normas ok la TIA la ISO y crea el VIXI que normalmente te va a dar ese tipo de estructura que otra cosa me beneficia la red el cableado estructurado bueno la convergencia de la red la evolución es decir que yo pueda incorporar múltiples servicios es decir integración de datos video vigilancia banda ancha ok a nivel con la utilización de la infraestructura de cableado estructurado que otro beneficio me va a traer por supuesto la reducción de mi CAPES y mi OPEX y lo que viene hoy en día señores la internet del todo el IOS thing ok donde yo voy a poder conectar machine to machine es en máquina a máquina donde voy a poder conectar PC tablet smart tv smart thing señores todos una lavadora inteligente un televisor en smart tv prácticamente parking inteligente estacionamiento inteligente etc etc un poco la aproximación a nivel mundial de los dispositivos como está una estadística allí para el 2019 tecnologías de redes actuales si efectivamente la el cableado estructurado con los avances que tiene en la era gigabit ya podemos llegar a velocidades de 10 gigabit y vamos por encima o sea está creciendo muchísimo la era la era ethernet a 10 gigabit ya estamos hablando señores de distancia hasta 10 kilómetros a nivel de fibra óptica sigue siendo sigue siendo ethernet o sea el concepto de los 100 metros de UTP se rompe a nivel de LAN porque ahora podemos alcanzar distancias superiores obviamente muy superiores a los 100 metros que soportaba el cable con la fibra óptica un poco acá distancias 40 a 100 gigabit sobre fibra óptica ok y el marco normativo señores la ISO la ANSI obviamente todo lo que es la parte de UTP ANSI TIAA básicamente el draft de los organismos que van a marcar todo el mundo de las telecomunidades telecomunicaciones acá están digamos los más importantes organismos que enmarcan enmarcan el uso de las redes telecomunicaciones ya finalizando les quiero dejar por si siempre hay muchos de nosotros que nos gustan autoestudiar que nos gusta investigar ese tipo de cosas esta página se llama cable supply punto punto com acá se van a conseguir videos muy interesantes o sea videos pero súper súper buenísimos en cuanto a cómo yo crear un patchcore como yo por ejemplo vamos a ver acá el día a día de cómo cómo crear el mejor patchcore cómo o sea hay muchísimas cosas bien interesantes en esta página que me va a llevar por ejemplo no sólo no sólo me va a llevar a a la parte de de videos sino véanlo acá a la parte por ejemplo de herramientas yo quisiera ver por ejemplo la parte acá de herramientas ok yo quisiera poder por ejemplo ver los la de hand tools por ejemplo herramientas de hand tools pues yo pudiera ver acá todo lo que la parte de herramientas yo pudiera ver por ejemplo e tener network cable por decir algo yo pudiera ver acá todos los tipos o categoría de de cables de conectores de patchcore acá en esa página entonces y la parte súper interesante la parte de aprendizaje a nivel de de videos también es súper interesante acá podemos ver los tipos de patchcore ok y muy importante estudiar también señores por si queremos si queremos especializarnos eh o profundizar sobre esta área eh podemos verlo acá a través de todo lo que es la parte de eh la parte de los videos que ellos tienen acá entonces los invito a esta página se llama cable se llama cablesupply.com y aquí está todo la base de conocimiento que una persona que quiera ingresar en esta área debería poder conocer ok básicamente entonces este listo señores por mi parte eh los invito muy cordialmente a que se sigan suscribiendo a los eventos de Hacien y muchísimas gracias Hacien por la por la invitación ingeniero muchísimas gracias por la presentación muy completa activar mi cámara un momento voy allí vamos a dar un espacio de un minuto para ver si hay preguntas ingeniero tenemos una pregunta ingeniero wilson puede activar el micrófono hola buena tarde hola como está wilson bien gracias tres preguntas rápidamente la primera dijiste que las fibras ópticas multimodo color violeta ya estaba saliendo pues no sé porque hace poco se hizo una implementación en un equipos y todavía están en operativas segundo los 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 switch poi me ayudan a corregir en parte los los que los las alteraciones que tengo sobre el cabrera estructurado adicional de proveer de energía eléctrica las los puertos como tal ok voy a voy a ok mencionabas la primera decías que estaban en uso los el cable morado decías tú la fibra óptica sí correcto que ya según escuché en su conferencia estaba ya en desuso pero todavía se está implementando a nivel de data centers no sé cuál es la norma que lo revocó o quitó el uso de estas fibras ok básicamente siempre tú te vas a conseguir a secciones diferentes o normas o normas que te van a decir de repente que algo en algunos casos no se usa o que en otros casos sí se puede usar por ejemplo eso no quiere decir que que mi mi apreciación haya sido quizás lo más exacto posible quizás se pueda decir que se te utilizan es como que yo te diga que 2G no se utiliza en América Latina porque ya estamos en 5G y vamos vía 6G bueno hay sus sus limitaciones sabemos que América Latina todo utiliza 2G o que digamos que toda Norteamérica por decir algo el país del primer mundo más desarrollado la telefonía no tiene telefonía rural no eso es eso es mentira entonces quizás esa apreciación allí eso no quiere decir que todo sea sine qua non como tal ok recuerda que siempre va a depender acá como como se muevan las tecnologías eso por un lado o que yo te diga te estoy colocando varios ejemplos que yo te diga por ejemplo que Colombia no tiene switches front relay o que no tiene todavía tecnología ATM por decir algo y pudiera ser que por ahí sea hay algún uno que otro nodo que utilice ese tipo de tecnología entonces salvo esas apreciaciones bueno bienvenida tu apreciación en el sentido que estás en el área y lo estás mencionando y eso obviamente contribuye a aclarar que que sí no pero cuando me remito a eso es una apreciación en términos en términos digamos no sine qua non no como una condición dada pues ok entonces bienvenido a eso la otra que tú mencionabas la otra si la puedes volver a hacer disculpa si es la parte de los switches después pues adicional de proveer energía pues a los equipos distantes que conectamos a través de ese switch si me puede permitir mayor distancia de alcance y adicional en parte me va a bajarme las alteraciones que tengo sobre el cable estructurado sobre el cable UTP ok yo te podría contestar esa pregunta con varias cosas primero te la voy a contestar con algo más actual nosotros yo trabajo tengo la bendición por decirlo así de estar actualizado en el área de Datacom por cuanto trabajo directamente con no directamente con Huawei pero sí con 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 EIS y somos HAL me permite la propaganda HAL global de Huawei ¿no? ¿a qué me refiero con eso? si nosotros por ejemplo Huawei tiene un para PoE tiene un cable híbrido ok tiene un cable híbrido ese cable híbrido es un cable que por un lado tiene una 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 terminación ok RJ45 y por otro lado tiene conectividad para 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 permitir para permitir PoE entonces ¿a qué me refiero? ese tipo de cable supera supera la distancia y es una tecnología se llama así Hybrid Cable es un cable propietario de Huawei y es precisamente para equipos PoE dada la limitación que precisamente tiene el cable de cobre en el caso en el caso obviamente el par de cobre en el caso de la distancia soporte una distancia mayor a 100 metros y obviamente por allí y por allí están montados de hecho todos los muchos carres y muchos vendors me refiero o muchos muchas fábricas estoy hablando específicamente de una marca pero Cisco también debe tener un cable híbrido etcétera 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 es decir la industria se mueve es allí ya esa noción de la distancia de 200 metros de 100 metros perdón ya se está rompiendo por allí con ese tipo de tecnología precisamente para ayudar un poco en cuanto a la energización con PoE ok entonces efectivamente si tú utilizas un tipo de cable que se adapte a esa tecnología si vas a poder tener esas facilidades ok un poco allí que le podría decir pero sin embargo vas a seguir teniendo a nivel del cobre ya para finalizar mi intervención allí a nivel del cobre si vas a tener la limitación obviamente que tiene la distancia del UTE que te presenta el par trenzado dijiste 3 te falta una sí bueno así rápidamente a nivel a nivel industrial tu segundo concepto dislumbras todo que ya se maneje con cable estructurado es decir por ejemplo desde la desde la parte de automatización desde los sensores hasta no sé un PLC podremos a futuro montar de pronto un cable estructurado o no es probable o cada o cada equipo maneja su su propio cable su su parámetro de comunicación y demás o tendríamos que llegar a ese porque es más factible es más accesible claro claro buena pregunta esa pregunta me gustó fíjate fíjate cuál es la tendencia la tendencia es ir hacia la SDN hacia la software de software defined network de hecho nosotros estamos implementando SDN eso por un lado pero lo otro más importante lo otro más importante es que pensamos que el cableado estructurado el cobre como tal va a tender a desaparecer y yo pensaría que no al cableado estructurado le queda mucha vida yo te invito bueno invito a todos a que entren a la metro ethernet forum la metro ethernet forum así mismo se llama metro ethernet forum es un ente que se encarga verdad de verificar los estándares o de actualizar los estándares a nivel de ethernet a nivel mundial y ahí vas a ver la evolución de esta tecnología esta tecnología fuertemente eso eso por un lado no en cuanto a eso entonces yo creo que al cableado estructurado le queda todavía muchísimo pero mucho tiempo porque ethernet va evolucionando constantemente ese ethernet está evolucionando ya muy pronto yo creería que ya dentro de muy pocos años los conectores RJ45 de nuestras lactos van a tender a desaparecer y no tanto que van a tender a desaparecer sino que ya vamos a tener que colocarles transciber ópticos es decir SFP ópticos eso por un lado porque la conectividad la conectividad en ese caso alámbrica a nivel del cobre va a ser viene viene repuntando fuertemente la fibra óptica que te digo con esto le queda mucha vida todavía al cable de cobre le queda mucho pero aunado a eso hay algo que está cada día moviendo más el mundo que es la movilidad es decir ya está wifi 6 wifi 6 y ya viene wifi 7 es decir ya está China está evolucionando norteamérica ya está montado sobre wifi 6 que quiere decir eso señores que ya dentro de muy poco tiempo las redes LAN van a ser totalmente la tendencia es que sean totalmente inalámbricas por el efecto del bio el bio es decir trae tu propio dispositivo el internet de las cosas entonces eso va a ser que la conectividad cada vez más sea sin cable sin el uso sin el uso de cable obviamente tenemos todo el tema de seguridad y lo último es la parte que tu la punta del iceberg que tu mencionaste allí que es la automatización esa parte de la automatización lo que va a implicar es que pero no tanto a nivel de texto todavía estamos hablando a nivel de switches de hardware de fireworks de cámaras todos estos dispositivos inteligentes van a ser monitoreados a través de una SDN de una network de una controller de una controller y esa controladora va a estar basada en open APIs es decir en interfaces abiertas que van a ser programables y allí entra lo que tu acabas de decir todos esos dispositivos van a tener la inteligencia suficiente para autogestionarse y para autoconectarse ese es el mundo que ya está de hecho ya eso está pensado por ejemplo Wonka Claro Tigo Movistar todos ellos Vodafone todos ellos están montados en la automatización de sus redes cuando estamos hablando de la automatización de sus redes estamos hablando de la red empezando por la metro por el backbone por la agregación por las capas superiores pero luego van ya están bajando a herramientas a nivel de la última milla en el acceso ya están bajando allí a ese nivel ¿qué va a pasar señores? que los dispositivos tú vas a poder prácticamente desde tu casa establecer tus propios SLA es decir establecer tus propios indicadores y decir cómo está la experiencia de tu red de manera automática le estoy hablando de manera de brain de cerebro entonces es una conjugación de muchas cosas que tiene obviamente que ver con conectividad alámbrica con conectividad inalámbrica y con IA o inteligencia artificial digamos que a grosso modo esa es la esa es la tendencia en general ¿qué va a pasar? muchas gracias ingeniero por compartir su conocimiento gracias no 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 gracias a ti por las preguntas si hay alguien o alguna otra pregunta no ingeniero solo tenemos comentarios de gracias y no más ingeniero nuevamente muchas gracias por la información por su tiempo gracias a todos por acompañarnos e invitarlos a que sigan participando en nuestras conferencias nuevamente les recordamos la invitación al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activo que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de abril gracias a ustedes por la invitación muchas gracias bueno para todo feliz tarde gracias por la invitación gracias por la invitación